¿Qué es la dirección regional de educación? Primero, que no estamos en contra de los derechos de los trabajadores. Creo que es un derecho que les asiste. Ellos venían exigiendo este derecho en base a un decreto o una ordenanza que saca Miguel Ángel Bufarés, pero ellos decían bien claro que tenía que hacer previo presupuesto del Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía nunca ha hecho transferencia y este año o el año pasado se pagan con recursos que no fue destinado para ello. No sabemos, por ejemplo, en Barranca se pagaron al 100% cerca de 90 mil, 60 mil, todo. Guaura pagó un monto de 10 mil a cada uno. Bueno, acá en Guaral también sabemos que se ha pagado todo. En Cañete también es un poco más de un millón de soles que se pagaron los trabajadores y en realidad promedio más de 6 millones se ha destinado a este pago. A raíz de eso nosotros como sindicato hicimos llegar la denuncia al gobernador y el gobernador, ellos han coordinado también para ver, porque el Ministerio de Economía ha opinado que es un pago indebido. Por lo tanto, deben ser instaurados procesos administrativos, cada trabajador y también los ex directores de UGEL porque son ellos los que han firmado la resolución. Específicamente Guaral, nos sorprende bastante, ¿no? Y ahí están incluidos, acá hay que decir, en todas las UGELs, por ejemplo, el asesor jurídico, que es el que opina, que analiza las normas para ver si corresponde o no corresponde, él opina favorable. ¿Por qué? Porque él también es parte de la lista, él ha cobrado. Igual, el que tiene que cautelar, el que debe cuidar los recursos, vigilar, OCI, también los de OCI han cobrado. Entonces, en cada uno de los UGELs, prácticamente han hecho su agosto el año pasado. Esto preocupa acá, es más, incluso Guaral ha hecho su cálculo de interés. O sea, se han pagado interés, se han pagado su deuda y con otro dinero. Entonces, ahora acá va un proceso administrativo que debe continuar, pero además, nosotros desde acá sugerimos a la directora de la UGEL que denuncie penalmente. Porque queremos, porque el tema administrativo se puede absolver porque va a pasar a la drela en último caso y lo van a apelar. Y como ellos también están envueltos en este mismo caso, se van a limpiar. Queremos que vaya a una denuncia penal y a la denuncia penal, ya en base a la investigación del fiscal, el juez se tiene que pronunciar. No podemos permitir que más de un millón de soles se hayan destinado, se hayan pagado. ¿Cuál es el privilegio de ellos? A diferencia de un maestro que viene exigiendo 20, 25, 30 años de servicio, que no les pagan. Tenemos que ir a la vía judicial, mientras que ellos fácilmente tienen el manejo del dinero y se hayan pagado. En algunos casos han devuelto el dinero, eso no nos exime de la responsabilidad. Del momento que han devuelto con mayor razón, en la 9 también hay una ex jefa de AGP que ha devuelto. Nosotros le hemos hecho el documento para que devuelva el dinero y si ahora acá ha devuelto, sabemos la ex directora de la UGEL, que lo conocemos nosotros, lamentablemente ella es la primera responsable porque ella ha firmado esa resolución para que cobren todos los demás trabajadores. Entonces acá sí hay una responsabilidad. Es más, ella no era la primera vez que asumía este cargo de directora. Ella ha sido directora de la UGEL Cañete, ha sido directora de la UGEL 16 de Barranca y acá terminó. Terminó lamentablemente mal, hay que decirlo así. Y ese acto se tiene que sancionar, se tiene que denunciar penalmente. No porque yo devolví el dinero y ya me eximí de esta falta o esta irregularidad que ellos han cometido. Por lo tanto, entonces, acá, yo desde acá la directora de la UGEL actual pido que eso debe ir paralelo en una denuncia penal. Pero sin embargo, estos son los mismos trabajadores de la UGEL que anteriormente estuvieron comprometidos con un desfalco de más de 2 millones y que han vuelto aquí a la UGEL y ahora hacen otro desfalco de más de 1.300.000. O sea, ¿qué está pasando? Tú lo has dicho, es cierto, hace par de años, Guaral hizo noticia a nivel nacional, ¿no? Sí. Porque los medios de comunicación nacional sacaron el tema de que se pagaba a profesores fantasmas en Guaral. ¿Quiénes son? Los mismos trabajadores que ahora nuevamente se han vuelto a beneficiar con este pago. Entonces acá también pedimos al gobernador a tomar mano dura, pero no podemos permitir que malos funcionarios estén desfalcando el dinero que corresponde seguro a un alumno, a un colegio o a un maestro que no les han pagado su derecho. Por ello nosotros pedimos, nosotros incluso, yo tengo acá documento también de la 9, donde nosotros hicimos una denuncia en el 2012 y el director de la UGEL denunció penalmente. Acá ya la fiscalía está pidiendo para estos señores de planilla nueve años, cuatro meses de prisión para estos malos funcionarios que empezaban a desviar fondos a cuenta de otra persona que nunca tenía un vínculo laboral. Entonces creo acá igual, que lo vuelvo a repetir, la directora tiene que hacer el mismo camino paralelo a la cuestión administrativa y a ellos la justicia verá y esperamos que los jueces también tengan pantalones. Porque muchas veces a uno que roba poco, lo sentencia muy rápidamente y a otros que roban un montón de dinero, una cantidad de dinero, no les pasa nada. A estos señores que le están pidiendo nueve años, cuatro meses de prisión, es por 150 mil soles. Entonces si hablamos de acá más de un millón de soles, creo que hay una diferencia abismal de dinero. ¿El gremio que usted representa no puede hacer la denuncia penal considerando que anteriormente como usted dice hay mucha protección entre los mismos colegas? Mira, vamos a tener que hacerlo porque no solamente vamos a tomar ese caso, pero hay que copiar toda la información. Creo que es importante recoger con pruebas para poder demostrar y para que no se puedan librar porque si no denunciamos con pruebas fácilmente van en el tema legal, van a decir que no está sustentado. Pero el momento que se pone que ahora hay que pedir también la información a la directora actual, el que ha devuelto, ha devuelto con documento por escrito. Ese documento por escrito está probando de que sí, pues cobró y está devolviendo. Y sabe que, ¿por qué devuelvo? Si yo sé que si es legal no tendría por qué devolver. Ellos saben que es un acto irregular, ellos saben que no correspondía ese pago y si ellos necesitaban que les pague, tenía que haber ido como cualquier maestro en la vía judicial. Cuando consulta la exdirectora al gobierno regional, estos le dicen de la gerencia de planeamiento, presupuesto, que se abstengan de todo tipo de pago porque son argumentos que no son valideros, pero sin embargo no le hacen caso a esa consulta y pagan. Mira, ahí está clarísimo, no solamente a Nanora, a todos los directores le han dicho que no corresponde el pago. El señor Mario Verano, Mario Verano Conde, que es el gerente de planeamiento, él oficia un documento, un oficio a ellos, diciendo que no pueden pagar. Pero por encima de ellos han pagado. Creo que ahí está comprobada la falta, hay un desacato incluso. Se configura. Hay un desacato a la autoridad superior porque el gerente general está enviando un documento, pero nada de ellos han hecho caso y por lo tanto han cumplido con el pago. ¿Por qué el SUTE provincial en Guaral no dice nada? O sea, ¿por qué tanto silencio? El silencio es cómplice. Bueno, eso tendrían que responder los colegas de acá. Nosotros como regional estamos visitando acá. Vamos a seguir cumpliendo porque siempre hemos hecho denuncias. No es la primera vez. Ustedes recorren toda la región. Así es. Alguna vez hemos tenido que chocar hasta con directores porque han querido también amenazarnos, han querido agredirnos porque lamentablemente hay que cumplir ese rol como dirigentes y a eso nos han encomendado. Por lo tanto, seguimos bajando la provincia, recogiendo información y también les agradezco a ustedes como periodistas que estén tomando este caso porque gracias a ustedes la población, la opinión pública tiene que conocer. No puede ser justo que malos funcionarios, malos directores de UGEL, que llega lo único que llega es a saquear la UGEL, a llenarse los bolsillos, se van y no les pasa nada. Esta vez tiene que dejarse un precedente y no podemos permitir como años anteriores que más de 2 millones de soles se desfalcó acá en la UGEL y no le pasó nada.